Hola a todos. Soy FanaPlayX, y aquí les traigo un nuevo vídeo. Bueno, ahora les pienso hablar de la censura en los videojuegos. Este tipo de censura generalmente se da en Norteamérica y Europa, aunque también se da en Japón, dependiendo del contenido que tenga el juego. Los contenidos que se censuran en la mayoría de los casos son, contenido religioso, como la inclusión de símbolos en los juegos, contenido sexual, que generalmente tiene que ver con desnudos, o escenas subidas de tono, como en el caso de las relaciones. Otro contenido que genera la censura es la violencia que se puede... ¡Un momento! ¿Me puedes decir por qué mencionas a la violencia? Si en la televisión y las películas se ven cosas peores. Bueno, eso se debe a que muchas personas aún creen que los videojuegos son cosas de niños, por eso al ver cualquier contenido inapropiado se censura. En este video repasaremos algunos casos de censura, que se dieron en diferentes países, así como polémicas y escándalos internacionales causados por algún contenido que tenía el juego, o por ofender a un determinado grupo de personas, que a su vez, llegó a la modificación del juego de forma parcial o total. Una vez dicho esto, empecemos. ¿Y qué mejor juego para empezar que? Super Protector, o también llamado Contra 3, para Super Nintendo. Super Protector fue el nombre que se le dio a Contra 3, en Europa debido a que el país encargado de la distribución, que era en ese entonces. Alemania, creyó que era muy fuerte mostrar a humanos como protagonistas y decidieron cambiarlos por robots. Este cambio es muy curioso ya que si se comparan las dos versiones tanto la americana como la europea, no hay diferencias en cuanto a su jugabilidad, ya que tienen la misma dificultad, por lo que es incomprensible el cambio que le hicieron. Y ya que estamos viendo las diferencias regionales entre los juegos, Guevara no podía quedar afuera. Este juego fue desarrollado por la compañía SNK, en el año 1988. En el juego manejábamos a Fidel Castro y al Che Guevara, en su lucha por liberar a Cuba, del régimen del dictador Batista. Hasta acá todo normal, hasta que el juego llegó a Estados Unidos y ahí sufrió muchas censuras, como por ejemplo, el cambio del nombre, ya que allá se lo llamo, Guerrilla Wars, y también la modificación del argumento, ya que en vez de liberar a Cuba, solo ponían liberar una isla de un dictador. Además, los nombres de Fidel y Guevara, fueron reemplazados por Jugador 1 y 2. Ahora veremos el caso de Rappel Eye, que causó un gran escándalo internacional, para ello los dejo con Aruji. Con gusto, Rappel Eye es un juego de estilo gental, que fue publicado en el año 2006 en Japón, por la compañía Ilución, que es productora de muchos juegos de este estilo. La historia trata de un tipo que es arrestado por intentar violar a una chica, pero debido a que su padre es un político de mucho poder, queda libre. Una vez en libertad, decide buscar venganza, por lo que secuestra y viola, a la madre y a la hermana menor de la chica que lo había acusado, terminando ella también secuestrada. Luego de esto, este sujeto las convierte en sus esclavas sexuales terminando así el juego, aunque hay dos finales alternativos dependiendo si el protagonista, decide criar a uno de los hijos de cualquiera de las tres chicas. En uno el protagonista termina aplastado por un tren, y en el otro termina siendo apuñalado en el pecho. El escándalo se originó años después, cuando en el sitio Amazon.com publicaron el juego. El parlamento británico hizo públicas, sus quejas por lo que el juego fue sacado de la página en poco tiempo. Pero no solo tuvo problemas en Estados Unidos y Europa, en Asia, el juego fue prohibido en Malasia, y Tailandia, debido a su contenido sexual explícito, además, en Japón el primer ministro, Taro Aso, prohibió la venta y producción del juego dentro del territorio japonés, además de destruir las copias existentes. En Australia fue prohibido el juego a tal punto de que no se podía buscar información del mismo, ya que Google Australia bloqueó todos los resultados que tuvieran que ver con el juego. Como curiosidad, es el único videojuego prohibido en Argentina desde el 2010, debido a su contenido explícito. De hecho la policía confiscó las copias físicas que había del juego, y al parecer las destruyeron. Y bueno eso es todo, Fanaplay, te toca. Bien, ahora les voy a hablar de Sonic CD. Este es un juego de la franquicia de Sonic, desarrollado y publicado por SEGA, en el año 1993, para el periférico SEGA CD. Bueno, el juego fue desarrollado por el creador de Sonic, Naoto Oshima, en Japón y fue pensado como el Sonic 2, pero decidieron desarrollarlo para la SEGA CD, y Sonic 2 terminó siendo producido por, Shujinaka, y el Instituto Técnico de SEGA, en Estados Unidos. Además debido al cambio de plataforma, el juego terminó saliendo después de Sonic 2, pero antes de Sonic 3, aunque se tenía pensado lanzarlo antes de Sonic 2. Debido a la utilización del CD, el juego recibió una banda sonora de muy buena calidad para su época, que fue compuesta en su versión japonesa por, Nofumi Ataya, y Masafumi Ogata, y tenía vocalización de Keiko Utoku. Las canciones vocales se llaman, Sonic, Yukando Anything, compuesta por, Masafumi Ogata, y Cosmic Eternity, Believe in Yourself, compuesta por, Nofumi Ataya. La polémica surgió, porque la versión americana del juego, poseía toda la banda sonora cambiada, además de que su lanzamiento fue retrasado por el desarrollo de dicha banda sonora, la cual fue compuesta por, Spencer Nielsen, que ya había realizado otros trabajos para juegos como, Echo The Dolphin. Todas las melodías fueron reemplazadas, exceptuando las melodías del pasado, que eran generadas por el motor de la consola, en vez del CD de audio. La nueva canción se llamaba, Sonic Boom, realizada por el trío femenino de Just Pastish. Además, la canción de inicio y final tienen letra similar, pero diferente instrumentación. Además, las secuencias realizadas en video fueron reeditadas para acompañar el ritmo de las nuevas melodías. En Europa se lanzaron las dos versiones, siendo la primera en ser lanzada la japonesa y luego la americana. Otro cambio importante en el juego fue el cambio de nombre de la acompañante de Sonic, Amy Ross, cambiándose por el de la princesa Sally. Para así dar soporte a la serie de televisión, Sonic Satam, a pesar de que ésta era un personaje completamente diferente en estilo y apariencia. A continuación les pondré un fragmento de las dos bandas sonoras. Para terminar con este juego, les digo que debido a las quejas de los fans, y como celebración por los 20 años de Sonic, en 2011 relanzaron el juego para la Xbox 360, Playstation 3, la PC, y los dispositivos móviles, añadiendo varias mejoras como por ejemplo, la selección de la banda sonora, permitiendo alternar entre la versión japonesa y la versión americana en cualquier momento, además de incluir la opción de elegir, entre el Spin Dash, original de Sonic CD, y uno nuevo procedente de Sonic 2. Entre otras mejoras se incluyó una resolución de pantalla panorámica de 16,9, además de haber un filtro alisador de píxeles HD que mejora los gráficos. También, se incorporó a el personaje, Tails, con su capacidad de volar y nadar de Sonic 3, contando con nuevos sprites creados para la ocasión. Personalmente, me gustan las dos versiones de la banda sonora, en especial el tema de la versión americana, Sonic Boom. Bueno, ahora veamos algunos casos de prohibición debido al contenido de los juegos. Espera, se supone que Gatomon debe contar esto, ¿en dónde se metió? Dijo que se sentía un poco mal, y que no vendría a trabajar hoy. Eso es mentira, yo la vi hace unos minutos, y me dijo que nadie le interrumpiera, que estaba haciendo algo muy importante. Así es, nadie puede contra mí. Inclínense ante Gatomon, perras. Está bien, continúa tú entonces. Bueno, en Brasil fueron prohibidos los siguientes juegos. The Cutting the Act. Este juego fue prohibido por problemas con la licencia de la película del mismo nombre. Blood. Fue prohibido por su violencia. Bully, incluida también su edición escolar CIT. Fue prohibido por mostrar la violencia en el ámbito de las escuelas. Carmageddon 1 y 2. Fueron prohibidos por la violencia ejercida hacia los peatones. Más información de estos juegos en la segunda parte. Counter Strike. Fue prohibido en un principio, porque había un mapa que simulaba una favela. Tiempo después fue levantada la prohibición, pero los controles fueron más estrictos. Doom y Duke Nukem 3D. Estos juegos fueron prohibidos por la violencia y las representaciones ofensivas de crueldad de la crueldad. EverQuest. Fue prohibido por la clasificación M18 que se le dio. Grand Theft Auto. Aclaro que la única versión prohibida fue la primera de 1997, debido a su violencia. Max Payne 2. Requiem. Avenging Angel y Mortal Kombat. Fueron prohibidos por su violencia gráfica. Y por último Postal y Postal 2. Fueron prohibidos por la representación gráfica y muy ofensiva de la violencia. En Dinamarca, fue prohibido en EA Sports, ma, debido a que en él se hacían promoción de bebidas energizantes. En México fue prohibido en Tom Clankis, Ghost Rackon, Advance y Dual Fitter 2, aunque en realidad solo se prohibió en el estado de Chihuahua por realizar un estereotipo de la ciudad. Lo extraño del caso es que solo fue prohibido en ese estado mientras que en los demás el juego si se vendía. Y por último, en Suecia fue prohibido el juego. De ahora la I. Dimensions, debido a que en el juego hay muchas posiciones sugestivas. Esto es todo por ahora, les aclaro que esta prohibición solo se dieron en los países mencionados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Ahora los dejo con FanaPlayX. Bien, ahora voy a hablar de... Oye, ¿puedo participar? Es que el pendejo con el que estaba jugando destruyó su consola, y no tengo nada más que hacer. De acuerdo, habla del último juego del día de hoy. Está bien, el último juego del día de hoy es... Megalot, Honor 2010. En este juego hubo muchos problemas debido a que, en el modo online, se podía jugar como talibán. El secretario de Defensa del Reino Unido, Lian Fox, criticó al juego antes de su lanzamiento, argumentando que era de mal gusto que los niños jueguen como talibanes matando soldados ingleses. Además, le pidió a las tiendas minoristas del Reino Unido, que si eran patriotas, apoyaran a las fuerzas armadas, y no vendieran el juego. No solo en Reino Unido tuvo problemas, en Canadá, el ministro de Defensa, Peter Mackay, dijo que se encuentra mal que cualquier persona, los niños, en particular, hagan el papel de los talibanes, además de decir que la guerra de Afganistán, no es un juego. En Dinamarca, la ministra de Defensa, Hitler y Jalundreich, dijo encontrar de mal gusto la idea, y brindó su apoyo a los veteranos daneses que se oponían al juego. Sin embargo, ella dijo que no iba a legislar sobre el tema, ya que tenía confianza en la capacidad, de la juventud danesa de diferenciar entre el bien y el mal. El mayor problema que tuvo fue en Estados Unidos, en donde el ejército, la armada y la fuerza aérea, tenían prohibido la compra del juego, y de hecho el portavoz del ejército, dijo que el juego no estaría disponible en las tiendas. A esto se le sumó el apoyo de la compañía GameStop, que confirmó que el juego no estaría en las tiendas ubicadas en las bases militares, pidiendo a la gente que entiendan, ya que era un asunto muy sensible. Finalmente, debido a la presión de funcionarios militares, y organizaciones de veteranos de guerra, la palabra Talibán fue retirada del juego, pasándose al nombre de fuerza de oposición. Aclaró que este cambio solo se dio en el modo multijugador, y no afecta la campaña de un solo jugador. A pesar de esto, el juego aún no es vendido en bases militares, para respetar a las personas afectadas en el conflicto. Como dato curioso, las páginas especializadas en videojuegos, de Estados Unidos, criticaron al juego solo por esto, y en algunos casos ni siquiera analizaban el juego. Y bueno, eso es todo, los dejo con FanaPlayX. Gracias Gatomon, y bueno, hasta aquí llega el video, lamento la demora, es que perdí la conexión de internet en mi casa, y no tengo cibers cerca, por lo que se me complicó la elaboración de este video. Además, como estoy cruzando en la universidad, no dispongo de mucho tiempo libre, por lo que el video de curiosidades en el anime, quedará suspendido temporalmente. Trataré de hacerlo para el mes de abril, aunque no creo que llegue, y les anuncio, que trataré de subir como mínimo, dos videos al mes. Si se preguntan, sobre que serán los videos, pueden fijarse en mi página de Facebook. No se olviden de comentar y suscribirse. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!